Durante la Feria Patronal de Singilucan, la Dirección de Turismo Local organizó el sexto concurso de pulque y curados, donde sommeliers calificaron aromas, sabores, características sensoriales, innovación y equilibrio. Ahí, la Secretaría de Turismo, Elizabeth Quintanar Gómez, afirmó que uno de los pulques más finos de Hidalgo se encuentra precisamente en el municipio de Singilucan, por lo que reconoció a las y los tlachiqueros que se esfuerzan por ofrecer un producto de calidad, además de innovador. El pulque no es para todos, porque es la bebida de los dioses, añadió Elizabeth Quintanar, tras destacar la gran labor de la titular de Turismo de Singilucan, Anayeli Bravo Hernández, al realizar esta y muchas otras actividades que promueven la llegada de visitantes, quienes generan una derrama económica importante en torno a los nueve días que dura esta tradicional feria. El primer lugar del concurso fue para el curado de Chinicuiles con escamoles, que presentó Curados Corona, el segundo sitio lo obtuvo Rancho San Isidro, con una propuesta de manzana con choconostle, y el tercer lugar para La Gaspareña, con su sabor de nuez de castilla y ciruela. Pablo Antonio Meneses Armenta y Ana Patricia Hernández Reina fueron los sommeliers que tuvieron la responsabilidad de calificar las propuestas de los participantes, tarea que se complicó para la decisión por la calidad y balance que experimentaron. De ahí que otorgaran tres menciones honoríficas para Jardín de Mayagüel, con su curado de Mora, con la hierba Santo Domingo, otra para Tuzos el Tinacal, con un curado de Tejocote y para los Cucos, con el de queso con zarzamora. Estuvieron presentes en esta sexta edición José Víctor Hernández Ortiz, secretario municipal, en representación del alcalde Marcos Miguel Taboada Vargas, Carolina Ruiz Martínez, directora de gobernación en esta zona, además de los regidores Alejandro García Ponce, Wendy López Bravo y Miguel Ramírez. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.